En las tierras del llanero, donde el sol quiso nacer, el vecino es lo primero y nada se deja imponer. ¡Que vuelva! 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 Comadre, dicen que apuros andan. ¿Cómo si quieren que apuros, comadre? Aquí, esperando que estas monjas del carajo nos escuchen. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Vayan para la casa! ¿O qué quieren? ¡No vayan y ya les pase lo mismo que a mi hija! ¡Déjenlas estar, comadre! ¡Ellas también tienen sus motivos! Hermana, yo lo único que quiero es que usted no se desechantajea de las cuestiones. ¿No es su nombre? Magdalena. Es Magdalena. No, no se preocupe que eso no va a suceder. Ya la hermana Margarita tomó una decisión y esa decisión es irrevocable. ¿Dónde está la hermana Margarita? Yo necesito oír de boca de ella lo que usted me está diciendo. Perdóneme, doña Margarita, pero la hermana tuvo que ir a la capital por orden de la superiora y, pues, la verdad es que se fue justamente a tratar este asunto. Entonces nos vamos para la capital a hablar con la superior. No, ¿cómo se le ocurre que yo me hubiera semejante páramo únicamente para convencer a una monja de que haga lo que tiene que hacer? Ella para eso dejó aquí a su representante y la hermana nos asegura que las cosas se van a hacer al derecho, ¿no es cierto, hermana? Por supuesto. Se haga lo mejor para todos. Lo mejor es que esa muchachita no vuelva a poner un pie por este lugar. No está bien que niñas de bien como la mía se junten con niñas como esa. Es que el mal le viene de familia. Su mamá también es una casquibana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, no salió ese tabarón a LYORPORCIO, una barbaridad! Y así la monja no quiera que se despañar dadad. Una mujer pura y buena, querida por su mamá, tiene que pagar con PS el que aquel que hizo la maldad. ¡Bravo! 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 No es que sea desamanecida. Yo sé que usted hace todo esto con buena intención y que todos aquí quieren a Teresita. Pero es mejor que ande comandos. No vaya a irse al problema más grande. No, señora. Aquí nos vamos a quedar hasta que se arregle esto. O por lo menos hasta que venga el que se necesite que sepa. ¿Usted qué está hablando, comandante? Ya le avise al comandante. Él tiene que estar aquí y enterarse de lo que está pasando. No pude una barbaridad. Y así la mona no quiera que se tenga mal. ¡Échalo malo, manita! ¡Échalo malo! Voy a pedir un favor y que se pueda escuchar. Denle un aplauso a la madre Teresa que se lo pudo ganar. Entonces, comandante, ¿ya viene para acá? ¿Cómo traer agüita? Pues yo no sé si arrime, mijo. Lo que sucede es que con todo ese problema que hay, su hermana ahí va a estar de boca en boca. Por eso no se preocupe, que eso ya pasó. A ver, va. ¿Qué pasa, mija? Mamá, ¿le voy a ayudar con lo de la ropa yo? Espere, mijita. ¿Eh? ¿Y usted qué? ¿Qué tiene en esa jeta? Nada está hecho, si no me da risas ahora. No, yo nada. Nada. Mija, es que no hay potasa. Mamá, no hay potasa ni hay plata para comprarlo. Ay. ¿Por qué no va donde Matilio ahí? Que me fie una bolsita, me la apunta en el cartoncito. Yo pa' la calle no voy. Luis, vaya usted. Este muchacho, ahora carajo, ¿qué se hizo? ¡Negro! Tu corazón será mío. Lo que tenía que pasar, pasó. La injusticia al pueblo lo levantó. Eran tiempos de guerra en llanuras y en esteros. Y en tierra de los llaneros, una nueva ley se decretó. Era la ley del llano unido. Era la del ofendido. Ay, tío, me canto llanero porque estoy emocionado. Me gusta que en este día ando medio en Guayalán. ¡Gracionado, aclárame la garganta! Tengo el pecho bien apretado. ¿Y el comandante? Anda por las topocheras espantando chulavitas. Pero aquí estoy yo por su mandado. Hermana Magdalena, hermana Magdalena. ¿Pero qué es ese escándalo suficiente con el que haya afuera? Es que afuera está un hombre. Con su permiso y de la Santísima Virgen. Sin pecado concebido. Ahora sí, dígame, ¿qué es tanto afán? Es que ahí en la puerta está un hombre. ¿Y es el primero que ve en la vida? No, señora. ¿Y entonces? ¿Por qué esa cara? Es una misera del comandante Guadalupe. Quien a traerle razón. Bah, qué comandante ni qué comandante. ¿Desde cuándo tengo yo que recibir razones de ese señor? Dice que si no recibe de vuelta a la niña Carmen Teresa, el señor Guadalupe en persona va a venir a hablar con usted. ¿Y por qué tendría yo que hacerle caso a ese señor? En esta tierra la ley la hacemos nosotros y las leyes son para cumplirlas. Ay, ay, Diosito, nos proteja con su manto. Ay, mami, que ya voy, espere. Diosito, nos proteja con su manto. Ay, mía. Toma eso, mami, que eso es bendito. Ay, mía, que esto no va a ser para más problemas, mía. Ay, mía, ¿pero para qué se ponen contando trabajo allá? Si es que yo no quiero volver al colegio. ¿Para qué? ¿Para que me humillen? Ay, mía. A palabras necias, oídos machos, mía. Yo prefiero quedarme aquí ayudándole en la casa, mía. Vea, ¿quién va a cuidar a las niñas cuando usted entonces se vaya a parir? ¿Y la casa? Si es que usted ya me enseñó a lavar como una pura macha, mía. Yo me quedo acá ayudándole en las cosas, ¿sí? Yo creo que usted no puede ser esa agradecida, mía. Con toda esa gente que está allá, que está peleando por usted, mía, ¿no? A mí también me gustaría agradecerle, pero al comandante, por mandar a esa gente arreglar el asunto. Usted se lo va a agradecer, mijo. El comandante tiene que pasar por aquí. Pero me gustaría en persona. Mamá, yo me quiero ir para el monte. Yo quiero pelear con los liberales. Ya cálmese, mía. Cálmese. Cálmese. Mío. Tranquilícese, mamá. Ay, no me diga que usted aceptó que regresara a la campechana esa. La niña no tuvo la culpa. Se hizo la voluntad del señor. La voluntad del señor comandante, querrá decir. Todos tenemos derecho en este mundo a una segunda oportunidad, don Braulio. En manos de ella está aprovecharla o no. ¿Y eso es todo lo que tiene que decir? Porque si no va a decir nada más, yo con mucho gusto la acompaño a la salida. No, no es necesario, no se preocupe. Ya nos vamos. Con su permiso. Yo no voy a estar en el mismo lugar con eso. Braulio, la niña tiene razón. Deberíamos enviarla a estudiar a Venezuela o a la capital. A la capital, a la capital, como si fuera la gran cosa. Por culpa de esos patirrajados de la capital es que estamos como estamos aquí. Lo que falta es un hombre que tenga los pantalones bien puestos y ponga todas esas recuemulas donde debe ser en su sitio. ¡No! Pues no, no y no. Yo no voy a permitir que ni un hijo mío se vaya de soldado para una guerra. Yo no le estoy pidiendo permiso. Le estoy diciendo que lo voy a hacer. ¡Sobre mi cadáver! Primero muero yo. Que permitir que un hijo sea blanco de unas balas. No le busques cinco patas al gato. Yo ya no estoy para ir dejo a las náhuas de ella. No, y entonces se va a ir y la va a dejar. ¿Alguien que atienda por aquí? ¡Ahijada! Madrina. ¿Ya sabe la buena noticia? ¿Cuál, madrina? Aliste el uniforme. Regresa al colegio. ¡Mamá! ¡Ariente! ¿Qué quiere, muchacho? Compañero, yo solo quería saber si hay lugar para mí. ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos! ¡Diga, muchacho! ¡Vamos, muchacho! ¡No, mamá! ¡No, mi hija! ¡La sábana, señor Peretín! ¡No! ¡Sábana, que toque, mamá! ¡Ah! María. ¿Ustedes qué? ¡Dejen de sismosear! ¡Díganle a los hermanos que la mamá está de parto! ¡Ay, María! Esto sí no lo puedo hacer yo. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Entonces quién? ¡Chucha trae yo todos mis hijos al mundo! ¡Pero este viene atravesado, mamita! ¡Esto no se soluciona sino echando cuchillo! ¿Cómo así? Nos toca llevárnosla para el hospital, mamita. Esto no se soluciona sino echando cuchillo porque se nos puede morir la criatura. ¿Y yo? No, mamita, no diga eso. Madrina, ¿qué hacemos? Llevárnosla para el hospital, mamita. Ya. Pero nosotras no tenemos plata para eso. No preocupe. De algún lado tiene que salir eso, mamá. Te la recomiendo, madrina. Vaya, mamita, vaya. ¡Ay, compadre! Braulio, te están esperando afuera. Espere, espere, mija, que estoy ahí, noticias importantes de la capital. Me voy a espantar a la campirana esa que está esperando afuera. Usted ni volviendo al colegio se le arregla la cara, ni lo campeche. ¿Usted qué hace aquí? Don Braulio, doña Emperatriz. Yo quiero pedirles... Que me colaboren para llevar a mi mamá al hospital. Porque ella está de parte y el niño viene atravesado. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Que yo sepa nada. Pero yo venía a pedirles el favor de que me prestaran algo o que me adelantaran algo. Así sea, para llevármela ya. Yo le puedo lavar la ropa o yo le puedo planchar lo que usted necesite. Por el tiempo que usted quiera. Si la lavandera es su mamá, ¿usted qué va a saber de eso? Mi mamá me enseñó todo lo que la vida necesita para salir adelante y yo sé lavar la ropa. Y muy bien. Y las últimas lavadas las he sacado yo. Con razón la ropa no quede igual. Don Braulio. Solo para lo del carro. ¿Sí? Yo se lo regreso. Juradito. Mi mujer ya lo dijo. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Hasta luego. Aguante, comadrita. Aguante que Carmencita no debe demorar con el carro para que nos vamos para el hospital. Aguante un poquito más, comadrita. Carmen. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estoy llorando? Porque tengo que llevar al osito a la mía y no tengo plata. Es lo único que he recorrido. Pues... Aquí solo hay dos cristianos que tienen con quién. Don Braulio es uno. Don Braulio no me prestó la plata. Don Atilio es el otro. ¿El italiano? Pues... Pero él es gente decente. Él no es como ese que le hizo el mal. Igual todos pensamos que no fue su culpa. ¿Sabes? Vamos a hablar con él. No. Gracias. No, no. Gracias, gracias. Y con Atilio encontró un préstamo sin interés. Pero con una condición. Que se lo pague en un mes. ¡Amá! ¡Amá! ¡Ay, madrina! ¡Ay! No le dije, comadre. Esta hija nació para cuidarla a usted. Ya está bendecida. Ya, ya. Ya empecé para que nos damos. ¡Támonos! ¡No! ¡Ay, tami! ¡Las niñas! Tranquila, no se preocupe. Yo me encargo de ella. ¡Ay, tami! 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 Buenos días, señoritas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. A ver. ¿Alguna de ustedes sabe de Carmen Teresa Aguirre? ¿Aguirre? Sí. Se iría de guerrillera como el hermano. ¡Oh, Santa María, madre de Dios! No, señora, eso no es verdad. Claro que es verdad, pero no se preocupe, hermana, porque ya vienen los que se van a encargar de esos bandoleros. Bienvenido, comandante. Teniente. Teniente Rodolfo Pernía. Teniente Pernía. Él mismo. ¿Quiere un guarapo? Un tinto, por favor. Entonces, usted es el nuevo comisario. Las órdenes de mi general Rojas Pinilla son ordenar el país y negociar con los alzados en armas. ¿Cómo así que negociar? Bueno, nosotros necesitamos es quien ponga en cintura a todos esos bandidos. ¿Cómo así que negociar? Pues solo quiera, comadre. A ver si algún día puedo volver a ver a mi Luis. ¿Y ya supieron por dónde anda? Por ahí dicen que se fue detrás de los hombres de Guadalupe. ¿Por ahí dicen? Eso es más que verdad, ma. Camisita, calla esos ojos. Que las paredes tienen oídos. Ay, como si el pueblo no estuviera hablando de eso. Que se fue con el comandante Guadalupe y los llaneros. Pero allá para la guerrilla. Ay. Oiga esta, comadre. Como si supiera todo el mundo. Yo sé más de lo que usted crea, ma. Pero ya no me pongo con amarguras. Si la vida me tocó así, pues ¿qué se le puede hacer, no? Carmencita, ¿y usted cuándo es que va a volver al colegio? No, madrina. Yo al colegio no vuelvo. Hay mucho oficio por hacer. ¿Y ya supo la noticia? ¿Cuál noticia? Llegó un profesor de baile nuevo al colegio. ¿Un profesor? Sí. Y estas son prácticamente todas las instalaciones de este colegio. Creo que ya hemos terminado todo el recorrido. Así que ahora sí. Usted hace un momento me iba a decir algo muy importante y yo le interrumpí. Así que ya, sin más preámbulos, le voy a prestar atención y le voy a escuchar. El gobierno quiere que todos los colegios aprendan los bailes de la región. Pero, ¿baile? ¿Por qué mejor no les enseñan a cocinar? Discúlpeme. A cocinar aprenden en la casa, pero ¿a bailar? ¿Nunca les han dado una clase de baile a esas señoritas? Bueno, baile sí, cuando estaba la hermana Margarita a cargo. Pero no esos arandeos que bailan aquí, ¿no? Y menos con hombres. Pero si no es un baile en pareja, ¿cómo más se les podría enseñar? Además, ¿es una disposición del ministerio? Bueno, solo porque es un mandato, voy a aceptar que usted se quede. Entonces, podría conocer a mis alumnas y de paso me muestras cuál es la que mejor lo hace. Las tres camisas de doña Constanza, las dos camisas de doña Eduardo. Y las sábanas de doña Emperatriz. Yo a esa señora no le labo. De esa vida desgraciada, Carmen Teresa era niña cuando esto aconteció. Y fue la desgracia misma que mujer la volvió. Cambió ella y cambió el país. El pedido de las empanadas para Don Atilio. Para el casorio. ¿Y eso? ¿La matrimonea? ¿Me adivine con quién? Ese viejito sí. Más viejito, bichurriaca, así se tiene mis mismos años. ¿Y con quién se matrimonea? Con Esperancita, la compañera mía del colegio, mamá. Esa apenas supo que Don Atilio, como tiene plata, pues se salió del colegio. Ojalá yo encontrara un pretendiente como ese. No, mija, no digas esas cosas. ¿Quiere probar? Buena, mija. Ya aprendió, está haciendo lo mejor que yo. Y eso que esta ya la hice con otras recetas. Espera y verá. Teresita. No, mamá. No me va a alcanzar para pagarle a Don Atilio. Ya dejé eso. Ya no se afane por esas cosas. Sí, mamá, pero es que yo ve que a Don Atilio iba a pagarle. Sí, sí, sí. En un mes. Yo sé. Pero es que esa deuda es deuda mía. Y ese problema es mi problema. ¿Usted por qué no tiene por qué cargar con responsabilidades ni con penurias mías? No, mamá, yo también quiero ayudar en la casa. Y usted lo ha hecho. Pero ella es una que deje de hacerse cargo de sus hermanos y de mí. Mija, usted tiene que volver a ser la Carmen Teresa. La niña Carmen Teresa. Tiene que salir y buscarse una vida, hacerse una vida. Una vida diferente a la mía. ¡Ah, señorita! ¡Ya iba haciendo hora! Hola, hermana Magdalena. ¿Fue culpa mía? Es que yo andaba de parto y casi que ni vuelvo a ser yo misma. Sí, eso supe. Señorita Aguirre, adelante. A ver si esta vez sí aprovecha el tiempo, ¿no? Nos vemos adentro ahora. ¡Ay, mamá! ¡Vaya conmigo! ¡Vaya conmigo, mamá! Hay que tener cara de chacharo y poca vergüenza para pararse a esa de nuevo. Tú ya no eres señorita, no deberías estar aquí. Pues mejor se hacen a la idea, porque yo aquí no me pienso ir. Así o medida. Pues sí, eso le digo. Nosotras te vamos a convencer. Cuando terminemos contigo vas a dar las gracias de no volver. ¡No me voy a tocar! ¡No me voy a tocar! Muy bien, señoritas. A clase, ya solo la campana. Salidas Aguirre. ¿De verdad? ¿Carmen Teresa Aguirre? Sí. ¿Eres famosa por aquí? Me han dicho que eres la mejor bailando joropo. ¿Es verdad? ¿Por qué ando buscando a la mejor para hacerla una profesional? ¿Eres tú? Sin saber por dónde andaba, Carmen Teresa encontró que su vida era el joropo y su vida se volvió. ¡Negro! ¡Negro! Cantarle el llano, cantar de brisa del río, ¡Ay, Carmen te ato un corazón!